No, no manches, güey, lo agarró bien gacho. ¿Ves cómo lo tienes torcido por acá, güey? Sí, pero no. Es que no alcanzo yo. No, hombre, de duración se le pegó bien mal. Es que no viste cómo estuvo la repetición, tú, te adelantaste. No, es que... No vi cuando la agarró. Otras veces, cuando es antes, se te hace un poco más, pero como que primero lo mide, ¿verdad? Y ahorita como ya tiene días, ¿qué no traga? ¿Por acá no hay más chido? ¿Cómo abre? ¿Cómo abre? ¿Dónde tira? ¿Cómo abre la boca el conejo? Sí, ahí está. Ya lo comí. Ahí lo tiene. Ay, Dios. Por acá, nadie, aquí, acá se me da más como fatalidad. No, aquí yo estoy yendo, mira. Ay, no vaya a ser el último poder, que está aventando. No, no se le falta. Pero el conejo es el último poder. Está muy grande, ¿no, Joe? Sí. 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 Pero, acá uno más grande. De esos de los grandes. Sí. Es que tapa la luz. Sí. Tapa la luz. Sí. ¿Quién mete la mano? ¿Para qué? Para verla. No, ahorita va a querer este... Si me agarra como agarro conejo, ¿no? Este, feliz. No, la víbora ahorita sí se pone agresiva. ¿A poco sí? Es como ya tiene la comida, va a pensar que se la quieres quitar. Sí, sí, sí. Sí, se lo ve. Pero prometo que no se la quito. Ya como se la meto ahorita también, ella. No, pues eso sí. ¿Dónde está su cabeza? ¿Es esta? ¿No la viva? No, no. ¿Ni ve? ¿Tiene el ojo? Sí, ya vi. Quiero ver cuándo se la esté pasando. Ella está se le atronó una pierna desconectada. No, es que ya está, este... Ya está desconectada. No más que la víbora, güey, no lo suelta hasta que no está segura que ya no se va a mover, güey. O sea, hasta que ella sabe ya cuando no... Cuando ya está bien muerto, ¿no, mi conejo? Que ya no respira, que ya no siente que respira, güey. Sí, pero ¿cómo le hace para tener este pesote aquí? No, hombre, y espérate un rato que ya que lo tenga en la panza vas a ver. Y le va a durar como más de un mes otra vez. Sí. No, se dura ahí, güey. Ni se me ve. Para nada, güey. Y cuando ya que siente que ya no se aguanta, el hombre se sale de ahí. Sí, empieza a buscar salida. Entonces, ¿cómo sabes cuánto tiempo...?